El tema profético está de mala prensa en este momento. Normalmente, desde el punto de vista social, se prefieren a los analistas políticos para ver cómo salimos de esta crisis mundial que tenemos, los analistas económicos y en general la profecía es algo que no se considera que sea algo científico. Como no se puede reduplicar en un laboratorio, pues no está muy bien visto. Lo espiritual no es demostrado. Y además, con frecuencia, pues se ve que como parte de una rareza, como parte de un exoterismo, como para qué te vas a meter en este jaleo. Si estás como quedando fuera del circuito social de los que tienen prestigio, si te quieres dedicar a la profecía, porque cuánto ha fallado la profecía, ¿verdad? No hay más que ver ejemplos y casos todos los días de gente que se aventura a decir que las cosas van a ocurrir mañana y el resultado es que luego se quedan hundidos. ¿Cuántos han hablado del 2012? ¿Os acordáis todos los mayas? La cantidad de libros que se vendieron del 2012? Bueno, pues después del 2013, después del 2014. Y así hasta lo que haga falta. Newton lo dijo en el 2060, o sea que todavía puede dar, según muchos, esto para rato, ¿no? Y entonces, pues todo termina en la burla, ¿eh? En la burla que decía San Pedro. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde? Y da igual, que sea el 2012, pues como que sea el 2013, ¿eh? Bienvenido. Entonces, esto son cosas que fácilmente se encuentran en internet. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué te vas a dedicar en esto? Entonces, además, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista eclesial. Las autoridades eclesiales no les gusta nada tratar del tema. Se olvidan de que la iglesia se fundamenta sobre los obispos, sí, sobre los apóstoles, pero también sobre los profetas. Que la iglesia es jerárquica y carismática, como decía San José María. Y entonces piensan eso, que si Dios quiere algo, primero que se lo diga a ellos. Luego ya hablaremos de cómo transmitirlo al pueblo, nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces da mala imagen, no solo a los obispos, sino a cuántos sacerdotes, a cuánta gente, pues parece como que tratar de profecía es mancharse con no se sabe qué. Y el ejemplo del tercer secreto de Fátima, pues le dice la Virgen, ¿habrá usted esto en el año 60? Bueno, en el año 2000 por fin, por fin se abrió. Y a la hora de interpretarlo, pues vaya usted a saber, ¿no? También lo que ha pasado. Y eso que es la Virgen, y eso que es una aparición aprobada por la iglesia, ¿no? Y tuvieron que pasar Juan XXIII, santo. Pablo VI, beato. Juan Pablo II, santo. Tres, ni uno solo, ¿no? Bueno, no creen en realidad de que pueda haber profecías para nuestro tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? La fe. La fe es un don. Y a veces, pues, hasta las jerarquías no la tienen, ¿no? En los estudios eclesiásticos no se trata de este tema. En todo caso, profecías ya cumplidas, profecías pasadas, antiguas. En todo caso, pues, sí, género profético. Como algo, como arqueología. Como arqueología, en vez de como, o como historia pasada, en vez de algo hacia adelante, hacia futuro. Si son hacia futuro, las profecías inmediatamente se le da una interpretación simbólica. Y además es que tiene razón, porque el Apocalipsis, San Agustín dijo que ya se había cumplido con Nerón. Y con todo, con lo cual, pues, estamos siguiendo lo que dijeron los santos, ¿no? Y se alteran incluso las fechas de composición de libros sagrados. Y entonces, aprovechándose de los géneros literarios, etcétera, pues, por ejemplo, el libro de Daniel es común que veáis que fue compuesto en el siglo II, antes de Jesucristo. Claro, porque tiene una serie de profecías de los años 150, 160, 170 antes de Cristo, que, claro, no podemos, no podemos admitir que tal precisión pudiera haber sido escrita cuatro siglos antes, que es cuando vivía el profeta Daniel. Y entonces, pues, no se sabe cuál es la razón, pero entonces se atribuye, se le atribuyen un tiempo de composición a ese libro sagrado, que es cuatro siglos después. Pero lo mismo pasa con otros, y entonces, pues, hay que dividir el protoisaías del deuteroisaías y, bueno, y entonces, pues, al... Todo este tipo de ingeniería, ingeniería de género literario, para al final, ¿el qué? Cargarse realmente lo que nuestro Señor quería. Porque la profecía, sin duda es... Bueno, ahora hablaremos, ahora veremos lo que dice San Pedro de la profecía. Y, de hecho, se desconocen criterios prácticos de discernimiento. Y, desde luego, pues, desde el punto de vista pastoral, pues, las actitudes son estas, ¿no? Dios no puede castigarnos, ¿eh? A que lo habéis oído mil veces, ¿eh? Entonces, ¿cómo me vas a traer ahora que va a haber un castigo, un nuevo castigo histórico, un nuevo...? Son eternamente buenistas. El tiempo siempre es de chicle. Da de sí un poco más, ¿eh? Y, entonces, cuando Dios... Cuando... Dios nunca puede ponerle límite. Dios siempre espera hasta que yo me convierta, hasta que yo le dé permiso a Dios, ¿eh? Entonces, para eso tenemos ejemplos, como en la Sagrada Escritura, que se utiliza, como el de Jonás, el de Nínive. Bueno, nunca se predica sobre temas proféticos. Nunca, nunca. Si en algún momento en la misa toca una lectura del Apocalipsis como este fin de semana, ¿alguna vez oído que la homilía haya tratado del Apocalipsis? De esa gran muchedumbre de todo pueblo y lengua. Pero da igual. Llegará el Día de Todos los Santos, habrá más lecturas del Apocalipsis. Hay bastantes momentos en donde hay... Jamás. Es como... Da calambre hablar de... De ese tema, ¿no? Y la dificultad que tienen las almas carismáticas de encontrar directores espirituales que traten del tema. Siempre hay, en el mejor de los casos, pues un sacerdote ancianito que por fin puede llevar a esas... En el mejor de los casos, ¿eh? Cuando... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si la profecía es un tercio, por lo menos, de lo que se ha escrito en la Sagrada Escritura, tendríamos que quedarnos con una Sagrada Escritura mucho más fina si quitamos todas las profecías, ¿no? Y al final, lo que dice Oseas, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Los que estamos aquí somos como extraños elegidos que nos hemos dedicado a un tema mitad exotérico y tal. Cuando esto es para el pueblo entero. Ahora iremos viendo otras cosas que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Pero perece mi pueblo. Hoy también perece mi pueblo. Y van a perecer mucho más. Por falta de conocimiento. Pero lo fuerte para mí es lo que sigue. Porque tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Tantos sacerdotes que en este momento rechazan el conocimiento de las profecías, lo que les está diciendo el Señor. Y el Señor sabe que los primeros que iban a rechazarlo eran los sacerdotes. No lo digo yo. Lo dice Oseas. Si no, yo no me atrevería. Esto es palabra de Dios. Les van a rechazar de su sacerdocio. Nada menos. Por olvidarse de este tema. Por considerar que esto da mala imagen. Bueno, y en muchos casos, en la mayor parte de los casos, el modo de defenderse de todo esto, de que no les dé calambre, es utilizar estereotipos. Estereotipos. El más común es este. Pero, hombre, si nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué te metes? Si no se puede saber, si es que, efectivamente, si esto fuera en absoluto, pues no existiría profecía. Y menos profecía de los últimos tiempos, ¿verdad? Solo el Padre sabe. Ni siquiera Jesucristo, ni siquiera el Hijo. ¿No te parece que no deberías meterte en este jaleo? Bueno, esto es lo que se dice cortar para entender donde a mí me gusta, ¿no? Y ya está. Y quitarte del contexto para interpretarlo como un texto, ¿no? Entonces, porque basta. Dice, la primera pregunta es, bueno, oiga, si el día y la hora vale, no lo voy a saber. Lo dice el Señor, solo el Padre. Solo el Padre es ya una pista de por dónde van los tiros aquí, ¿no? Pero, oiga, ¿y la semana y el mes? ¿Usted qué cree? ¿Podría saberlo? Bueno, pues, es que a tontería, tontería. Se responde con tonterías. Ya que es usted tan rigorista, responda, ¿puedo conocer la semana y el mes? Por supuesto que sí. Pero es que si yo sigo leyendo la Sagrada Escritura, me encuentro con esta otra frase. Ha descendido a vosotros el diablo con gran ira al saber que le queda poco tiempo. Sorpresa. El diablo sí que sabe el tiempo que le queda. Y nosotros no podemos saberlo, porque nadie sabe el día ni la hora. ¿En qué quedamos? ¿El diablo sí y yo no? Cita de la Sagrada Escritura. Cita de la Sagrada Escritura. ¿En qué quedamos? ¿Dios entonces le dio ventaja al diablo para la batalla final contra los cristianos? ¿Eso es lo que quiere decir? Dios, yo creo que no revelaría al diablo cosas adicionales para que nos ganara en la batalla, ¿verdad? Entonces, si Dios no le revela nada, pues nada adicional, que es lo lógico. Pues la única alternativa es, el demonio se ha tomado en serio la Sagrada Escritura y las profecías, y nosotros no. Y de ese modo, él ha llegado a conocer el tiempo que le queda. Y nosotros, mientras tanto, seguimos entretenidos diciendo, nadie sabe. Y él, diciendo, seguir, seguir, por ahí se camino. Por ejemplo, nuestro Señor dijo, habrá señales en las estrellas. El sol, la luna y las estrellas, de esa venida. Pues las estrellas es el campo de actuación de los ángeles, el universo. Es fácil que él se haya dedicado al estudio de las estrellas para saber el tiempo que le quedan, porque las estrellas además están puestas para marcar los tiempos. ¿Habéis visto a algún teólogo que le preocupe estudiar las señales en las estrellas? No, eso sí, pero darle vueltas al género literario para cambiar la fecha de composición, sí. Eso es la teología, ¿no? Una vergüenza. O sea, quiere decir, ¿habéis visto a algún geólogo que no haya sido yo, que se haya dedicado en la teología a interpretar catástrofes como la del sexto sello, que evidentemente implican a la Tierra? Es decir, ¿la astronomía o la geología pueden colaborar en la interpretación de las profecías? Sí, ¿se trata en algún momento habéis visto a alguien con alzacuellos o con bonete que se le ocurra que eso es posible? No, pero luego dicen, sí, es la hora de los laicos. Digo, ¿será para meterlos en las sacristías? Porque otra cosa no hacen con nosotros. ¿Tiene usted permiso para dar estas charlas? No, oiga, afortunadamente, cuando me preguntan eso, yo suelo decir, mire, a mí me formaron en el Opus Dei. Y entonces, en el Opus Dei, San José María decía que alma sacerdotal y mentalidad laical. Que es lo contrario de mentalidad clerical. De estar en las faldas de los sacerdotes para hacer apostolado. Y si no soy ministro de la Eucaristía, no soy, no hago apostolado. ¿Esto qué es? Ahora, aquí parece que el sumum del laico es ser ministro de la Eucaristía. Que es una aberración de primer orden. Bueno, pues así va todo el planteamiento. O sea, fuera de todo sentido, no ya sobrenatural, fuera de todo sentido común. Que es el menos común de los sentidos, como se dice. Bueno, hasta ahí estamos llegando, ¿no? Bueno, el diablo entonces ha sido más estudioso de las profecías que nosotros mismos. Y por eso conoce el tiempo. Pero es que, voy a otro punto en la Sagrada Escritura, un poco antes, en Zacarías, capítulo 14, en donde estamos rezando para que venga a nosotros el reino, tu reino, ¿no? Y tu reino es algo que todavía no ha llegado. Aunque hay algunos que dicen que no, que estamos en los últimos tiempos desde el día en que resucitó Jesucristo. Digo yo, sí, eso es... Así sí que vamos a aprender. Así sí que vamos a... Por buen camino, ¿no? Con la simbología para todas las cosas de futuro. Entonces, va a venir el reino de Jesucristo. Ese reino va a tener el día de la gran fiesta. Hoy en día, ¿cuál es el día de la gran fiesta? La Pascua, ¿verdad? Es el día en donde... Felices Pascuas. Nos lo decimos siempre, ¿no? Bueno, pues en el futuro vamos a decirnos felices tabernáculos. No, no lo tiene... Lo dice Zacarías, no lo digo yo. No os extrañéis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabemos siquiera los católicos lo que es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos? Si es que para empezar creemos que eso es una cosa de los judíos. Lo hemos olvidado como... Como... Como los que se olvidan de sus abuelos. Como los que olvidan el legado familiar que dejaron sus abuelos. Y nuestro Señor dijo, claro, yo he venido a destruir la ley. O dijo, no he venido a destruir la ley, sino a darle su cumplimiento. Pues nada, nosotros la hemos destruido. Ya que no la destruyó nuestro Señor, ya nos hemos olvidado de lo que es el tabernáculos. Efectivamente, todavía no hay un hecho redentor ligado a tabernáculos, como lo hay ligado a la Pascua. Pero si Zacarías te dice que esa va a ser la fiesta, pues prepárate porque estoy seguro que va a haber el hecho redentor principal de la historia se va a dar en una fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos dura ocho días. Por tanto, yo ya sé la semana y el mes. Porque está en el mes de Tirre. Los meses lunares de los hebreos que tienen, pues, el calendario hebreo es lunar. Entonces, en cada 19 años se vuelve a ajustar con el solar. Hay 7 años en donde tienen que meter un mes de más para que vaya encajando y no se vaya demasiado. Bueno, pues hay 12 o 13 meses lunares. El séptimo mes se llama Tirre y en el séptimo mes hay tres fiestas que todavía no tienen un hecho redentor asociado. Pero que, precisamente porque no lo tienen, es casi seguro que lo van a tener. Luego hablaremos, ¿no? Pero en cualquier caso, ya aquí simplemente cogiendo esta cita de Zacarías, yo ya sé la semana y el mes. De lo que vaya a ocurrir y, por supuesto, no sé el día ni la hora. Ya veremos por qué no sé el día ni la hora dentro de que sé la semana y el mes. El año también, ¿eh? El año también lo vamos a saber como lo sabe el diablo. Porque hay señales en las estrellas y entonces, pues, es muy fácil. Con lo cual, ya a partir de ahí, y ahora que ya sabemos todo qué, vamos a seguir actuando como hasta ahora. Yo siempre digo, cuando una persona va al médico y le dice, mire, tengo una mala noticia, tiene usted cáncer y le quedan tres meses de vida. ¿Al día siguiente actúa igual que al día anterior? Pues cuando se sabe la profecía, se hace un mínimo análisis. Fíjate lo que hemos tardado. Yo creo que no hace ni media hora que hemos empezado. Pues se sabe, se sabe, el médico nos ha dicho a todos, nos dice a todos que nos faltan cinco años. ¿Mañana vamos a seguir lo mismo que hoy? Allá vosotros, allá cada cual. Quedan cinco años esta bonita sociedad para dar un cambio que ni ellos mismos se lo creen. Pero lo van a empezar a ver enseguida. Bueno, entonces, ¿es bueno saber y hablar de profecías? No solo bueno, sino muy bueno. Bienaventurado, dice el Apocalipsis, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar como guardaba la Virgen, en su corazón, los hechos, ¿verdad? Y no hay ningún otro libro que, por leerlo, ninguno, ni de cuentos, ni de la Sagrada Escritura, ni de novelas, que por leerlo te dé Dios una bendición. Entonces, hagamos una rápida encuesta. Levantad la mano a los que ya habéis leído alguna vez el Apocalipsis. Estamos en un ambiente de interés, pero a pesar de todo yo creo que estamos en el 60% como mucho, las manos. Bueno, pues, a ver, no es que sea un libro, es que es un cuadernillo. Son 22 capítulos, cada uno no llega a una página, por tanto, son 11 hojas. Así que, si, yo creo que si sois buenos alumnos y aplicados, esta noche tendríais que haberos leído ya el folletillo ese, el Apocalipsis, porque además tenéis una bendición por hacerlo. Que no os la da Antonio Yahuas, la da el Señor. Así que no seáis cortos. Dice, hablando de profecía, dice, es un libro todo dedicado a la profecía. Hay otros libros proféticos en la Sagrada Escritura, pero por lo menos ese, ¿no? Por lo menos que os suene la música. Bueno, entonces, dice, ¿el testimonio de Jesús es? ¿Es hacer milagros? Es, yo que sé, ¿Levitar? Es, yo que sé, porque, digo yo, entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? La muerte, ¿no? La muerte. A ver, perdón. El espíritu de profecía. Es decir, hoy en día, estamos habituados a que, a tener emociones fuertes, ¿no? Y entonces, de pronto viene el sacerdote X, y que es muy carismático, y que llena la iglesia de tal durante dos o tres días, y entonces, pues allí, todos caen en el descanso del espíritu, y se manifiestan allí varios, varios posesos, y lo que queráis, esto, esto, estamos ya últimamente, parece que este es el numerito, y tal. ¿Ese es el testimonio de Jesús? ¿No? No. eso los milagros los puede hacer el anticristo. Sí, pues entonces, ya me habéis dejado, ¿qué seguridad tengo de que eso viene del Señor, o que viene del anticristo? Porque el anticristo también está circulando ya, ¿eh? El único testimonio seguro de Jesús es el espíritu de profecía, como dice el Apocalipsis, y el Deuteronomio lo dice, y si ese profeta se equivoca en lo que ha dicho, ríete de él. Punto. No hay más. Ahora, si hace milagros, pues, el demonio también los hace. ¿Vale? Vayamos poniendo cada cosa en su sitio. no es que como sea mi área la defienda, no, no, lo dice el Apocalipsis. Así de fuerte. Incluso algunas son para evitar que las cosas se cumplan, se cumplan, como ocurre en el caso de Jonás. Pero yo creo que todas, incluso las que se van a cumplir y están profetizadas son para que lo que está profetizado no ocurra con gran intensidad. Lo que sí que podemos, me preguntan muchas veces, ¿entonces podemos cambiar lo del aviso, el milagro, el castigo, todas estas cosas? Yo digo, pues, me temo que no podemos ya cambiarlo. pero sí que podemos cambiar su intensidad. Recientemente en un sitio decía la Virgen que efectivamente Isaías había profetizado el siervo de Dolores. Dice, pero en el cielo pensaban que no llegaría tanto. Como llegó la pasión de crueldad de actuar contra el Señor. podía haber sido mucho menos. ¿Vale? Pues ahora exactamente igual. ¿Para qué son las profetías? Para que bajemos la intensidad de lo que sucede. Porque ya conseguir que cambie, que no ocurra ya, me parece que hemos llegado tarde. Entonces, San Pedro ya avisó que en los últimos días no le prestaríamos mucha atención a las profecías. Y llegarían incluso individuos entregados a sus malas pasiones que se burlarán de la verdad del Evangelio. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? si desde el día de nuestros padres en que nuestros padres murieron, desde el día de Abraham casi todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Vamos a ver. No ha habido siempre inundaciones. No ha habido siempre terremotos. No ha habido siempre aborto. si los romanos ya abortaban. Todo está igual. Entonces, ¿por qué dices que va a venir el fin de los tiempos? Y yo digo, sí, siempre ha habido leyes en todos los países para esto del divorcio, el aborto, la homosexualidad. ¿Sí? ¿Siempre ha habido? ¿Siempre ha habido manipulaciones genéticas? ¿Siempre ha habido capacidad de destruir al mundo por los armamentos? Siempre. Etcétera. ¿Nos quieren vender que siempre todo igual? No, 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 no. Esto ha cambiado y mucho. Bueno, es más, La venida de nuestro Señor es un dogma. Al que se le ocurra decir que hablamos de algo esotérico, hay que decirle, oye, tú no te acuerdas del credo, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Por tanto, no hay que tenerle miedo a la gente que dice eso. Por otro lado, si no se consideran las profecías, pues lo que está ocurriendo en este momento en muchas instituciones eclesiales es que todos son muy fieles a su espíritu fundacional. Y entonces, esa es la mejor señal de que van por el buen camino. De que son, de que sus miembros son santos, porque son fieles al espíritu fundacional. Ya sean franciscanos, jesuitas, opus dei o quien queráis. En tiempo de tormenta, cuando tú quieres ir de un punto a otro, tienes que llegar al punto rojo, pues si tienes un viento que está constantemente dando, y tú mantienes el timón fijo, donde terminas no es en el punto rojo, sino mucho más allá. Que significa despeñando a los miembros de tu entidad. Tienes que, para llegar al punto rojo, que es el objetivo, tienes que ir moviendo todos los días un poco el timón, porque si no, terminas en un sitio mucho más distinto. Sí, es que mover el timón es ir contra, no, contra los principios fundacionales, no, es saberlos interpretar de acuerdo con los tiempos. Es absurdo pensar que lo ordinario es lo mismo hoy que hace 50 años, que en mitad de una guerra, que en mitad de los terremotos, lo ordinario es una línea que se va adaptando a las circunstancias de la historia. Y hoy en día, pues estamos en unas circunstancias muy distintas. Por tanto, si el timón está fijo, si yo no quiero hablar de esto porque no es ordinario, porque me trama la imagen, por lo que sea, el resultado es que el que te despeñes eres tú. Por muy fiel que creas que eres, tiene ventajas y tiene inconvenientes este sistema. Las ventajas, pues que ayuda a comprender las profecías, las profecías son, lámpara que luce en lugar oscuro. ¿Os parece que el mundo que tenemos es un lugar oscuro? Sí, pues hay que seguir la lámpara. Entonces, si yo me meto en un escenario posible, a ver, hay un sexto sello, por ejemplo, por poner eso como cualquier otro, en donde el sol se puso negro. A ver, ¿cómo se puede poner el sol negro? Pues o porque se apaga, o porque se le pone algo delante, que sea oscuro, ya está, pues entonces ya tengo un elemento del escenario. Vale. Y ahora, sigue diciendo, y hubo un gran terremoto. A ver, pues en los eclipses se dan terremotos, en los eclipses de luna, pues tampoco demasiados, ¿no? Pero resulta que en los últimos años se ha descubierto que hay una gran relación entre los grandes terremotos y las alineaciones de astros, de grandes astros. Pues tierra, Júpiter, Sol, tierra, Saturno, lo que haga falta, ¿no? Ah, caramba. Entonces, si hay un eclipse, que es una alineación de astros, etcétera, voy construyendo ya mi película, mi escenario, y luego ya le iré metiendo, a ver, ¿y esto en qué tiempo? ¿Y esto en qué, qué otras cosas va alimentando a eso? Y resulta que llega otro profeta y dice, en mitad de una batalla, grandísima de una invasión, cuando llegan a los pueblos a los montes de mi pueblo israel, pues será un gran terremoto en el que se mueven hasta los peces y las aves. Digo, caramba, esto sí que es un terremoto. ¿Será lo mismo que aquel otro terremoto de cuando se unían los astros y el sol se puso negro? Ah, pues a lo mejor es, pues vamos a meterlo en el escenario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el sol se ponga allá, pues resulta que hay una invasión. Ah, pues ya tengo dos elementos del escenario y sigo construyendo el escenario, ¿veis? Ayudan a comprender las profecías. Son progresivas las hipótesis en su elaboración, en su acercamiento a la verdad. Es decir, hace un año mis hipótesis eran mucho menos consistentes que hoy porque se van elaborando, van ocurriendo cosas que lo van confirmando. Por ejemplo, pues yo hace tres años subo un vídeo sobre el aviso y de acuerdo con los astronomía sagrada, los estudios, el desencaje, etcétera, se me ocurre decir la barbaridad de que va a ser el 13 de noviembre del 2016. Bueno, pues ahí queda la barbaridad hace tres años, pero hace año y medio llega el Papa y dice, pues voy a hacer un año de la misericordia, que se cierran las puertas de la misericordia en todas las catedrales del mundo, el 13 de noviembre del 2016. Digo, ¿qué? El 20 en Roma, el 13 en todos los demás sitios del mundo. O sea, digo, caramba, qué casualidad. Cuando se termina un año, cuando se termina la misericordia viene la justicia. Cuando viene el aviso, dicen los hombres, ha llegado el día de la cólera. Pues hoy la hipótesis está más fundamentada, tiene más elementos, que hace tres años. No sé si es el Papa el que ha coincidido conmigo o el Espíritu Santo nos ha llevado, pero esa es la realidad. Bueno, entonces, son progresivas. Va siendo, al final va siendo un bloque, un bloque integrado, en donde tú dices, pero vamos a ver, ¿sería posible que todo este bloque se trasladara cinco años más allá? Son preguntas de todos los que me habéis visto en los vídeos que seguramente tenéis, ¿no? Y yo digo, sí, pero entonces nos hemos cargado uno de los elementos más principales de formar esta hipótesis y es que desde el día en que se apareció la Virgen de Guadalupe hasta el primer día en donde se funciona la victoria del Señor había exactamente 489 años y un día. Es decir, ya estábamos en el año 490, es decir, ya estábamos en la profecía de los 70 semanas de años. Que la han estado buscando cientos de personas. ¿Cómo se cumplía? Los protestantes, bueno, podéis buscar vídeos en YouTube sobre las 70 semanas de años e interpretaciones y otra vez todas estas y ninguna encaja. ¿Por qué? Porque no se les ocurre que la señal del asunto es la Virgen María. Entonces, aquí a un católico se le ocurrió que a ver si calco... ¡Jo! Y se encontró que era sorprendente las estrellas y la profecía de Daniel encajaban por primera vez al día. ¿Desde qué día? Desde el día en que se tiene la mayor manifestación del Nuevo... Mariana del Nuevo Testamento. Entonces, claro, si lo cambio cinco años para allá, pierdo una cantidad de fuerza, pero lo malo es que ya no engancharía a eso. No engancharía no sé qué. Es decir, tú tiras de un hilito ahora mismo en la hipótesis esta que ya es un ovillo y te cargas todo. sin querer. Entonces, a senso contrario, lo que ocurre es que esta hipótesis lo que está mostrando es la belleza de lo que Dios hace. Y lo mismo que en el catecismo no podemos decir bueno, le voy a tirar de este hilito, mire, que le den la comunión a los divorciados. porque a continuación me he cargado me he cargado todo el sistema. Pues aquí empieza a ocurrir algo así con esta profecía. No digo que ya sea palabra divina, pero cada día empieza a ser esto. Por otro lado, el hecho de ser hipótesis admite, pues eso, mejoras. Admite ayudar, dialogar. ¿Y usted por qué pensaba esto? ¿Y usted por qué pensaba esto? Bueno, pues cada cual. Uno de esos últimos diálogos se ha producido pues la semana pasada en Lima porque por las circunstancias se puso se puso hicimos una mesa redonda entre Luis Eduardo López Padilla que es otro estudioso de los últimos tiempos y yo. Bueno, entonces el resultado de esa mesa redonda es que cada día estoy más convencido de mi hipótesis por mucho. Que ya sí que si el último bastión era Luis Eduardo me parece que ha sido arrasado ya el bastión ese. No, por ejemplo, digo así algún ejemplo para que dice es que es imposible es imposible dice su planteamiento ¿no? Que el Papa sea hereje. Una de las cosas que veremos aquí será la abominación de la desolación. Entonces, entonces, no, el falso profeta no es un Papa. es, pues yo que sé, un líder de tres o cuatro religiones a la vez su planteamiento ¿no? Porque es imposible que un Papa sea hereje. Lo dice nuestro Señor. Yo he rogado por ti y para que tu fe no desfallezca. Y claro, si reza nuestro Señor por una cosa, pues ¿cómo no lo va a obtener? Pues yo digo, caramba, esto me suena a lo de nadie sabe el día ni la hora. Que si yo sigo leyendo un poco más allá, me encuentro que dice que la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. ¿Y qué dijo el profeta Daniel? A la mitad de la semana será suprimido el sacrificio perpetuo. A ver, ¿cómo se puede suprimir el sacrificio perpetuo si no es por un Papa? Entonces, sí, tienen la ayuda hasta que llega un caso en donde no. Digo, este es un pequeño ejemplo de esa... Por tanto, ayudan a dialogar, pero del diálogo lo que hasta ahora está surgiendo es cada vez más reforzado. Ayudan a vigilar, sobre todo ayudan a vigilar, ya personalmente. Y lo que me dice mucha gente, ¿y entonces yo qué hago para salir corriendo de la onda de marea? Global, que está en este escenario que ya habéis visto muchas veces. Digo, pues oiga, a mí no me lo pregunte, yo es que por no saber no sé ni la topografía de su país. He hecho unos análisis, los he puesto ahí, pero en fin, oiga, ¿por qué no se pregunta al Espíritu Santo? Es que cada día es más importante que las personas se pongan a preguntárselo al Espíritu Santo, ¿eh? Porque viene la ola y claro, el Espíritu Santo está diciendo, yo no se lo digo hasta que no me lo pregunten. Entonces, el resultado es que al final no puede hacerse, hay cosas que no se pueden hacer en tres días. Inconvenientes, los inconvenientes también tienen inconvenientes, no son palabras divinas en el sentido de que, bueno, yo no tengo aquí al Espíritu Santo hablando y entonces yo emito lo que recibo. No, eso no es así, ¿no? Por tanto, es fruto del trabajo y por tanto, pues puede tener resquicios, fallos, donde, lo que pasa es que cada vez dice, no posee el 100% de seguridad, pero es que conforme va pasando el tiempo, esto va, como decimos los geólogos, cratonizando, o sea, no ya consolidándose, se va haciendo un cratón, el cratón es la parte más antigua de los continentes, ¿no? Donde ya no hay terremotos, donde ya no hay fallas, pues esto ya, esta hipótesis se va, hay ya elementos, señales que se han ido, que han ido apareciendo con el trabajo, cuya probabilidad es 10 a la menos 18, es que no existen días suficientes en la historia de la creación para que se den otras señales que esas, etc. Bueno, pero en cualquier caso hay todavía margen, hay un margen de 0,0018 ceros, un 1, de probabilidad de que no sean así, o sea, tengo que, puede parecer, pero es lo que se encuentra, y yo no voy a contar lo que no encuentro, cada cual, cada cual que, cada palo que aguante su vela, esa es la frase. Entonces, yo no soy profeta, es usted profeta, ¿qué va a hacer si fallan las hipótesis que usted dice? yo digo, pues reestudiaré mis hipótesis, y se les oye todos los dientes rechinar, digo, entonces he acertado, he acertado esto de las hipótesis, ¿qué le vamos a hacer? pues, somos falibles, no tengo ni visiones, no tengo locuciones, tengo la formación doctrinal de un sacerdote, tengo una larga experiencia, como ¿cuánto? y tal, veo que últimamente, parece que tenemos, Luis Eduardo dice, en su último libro también, dice, llevo 33 años estudiando y tal, estas cosas, y yo había dicho tres o cuatro días antes a una persona y dice, ¿cuánto tiempo llevo? usted, digo, pues mire, desde los, 45, llevo 45, así que en eso también gano, otra cosa es que me hayas, mi primer libro lo escribí hace 17 años, bueno, pues me dedico a integrar diversas fuentes de conocimiento, sí, yo soy el primero que se le ha ocurrido meterse con la astronomía detrás de las profecías, porque si había señales, pues había que meterse, ¿no? y cosas de esas, ¿no? y he metido la geología y las matemáticas y la física y me encuentro, pues personas que me dicen, oiga, porque el momento angular de no sé qué hace que no pueda volcar el planeta y tal, digo, hombre, estupendo, ¿por qué no sigue usted ese estudio y no se enseña a todos? porque yo no tengo tan conocimiento de todas las ciencias posibles, pero al final, oiga, su resultado tiene que encajar con esta frase del apocalipsis, ¿eh? que el cielo se desenrolla como un libro que se desenrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus sitios, o sea, que si la física le da otra cosa que no encaja con esa frase, siga usted dándole vueltas a la física, ¿sabes? Bueno, entonces cruzo información de unos sitios, de otros y sobre todo, pues reflexiono y cuando menos te lo piensas, yo siempre digo a mí muchas, gran parte de mis ideas me llegan cuando me estoy duchando, o sea, un sitio tan prosaico, ¿eh? Sí, le has estado dando vueltas toda la tarde anterior y ¡pling! en el momento que te da, pues ahí cuando está. Bueno, esto luego no lo digo porque es que hay mucha gente que me dice que sí, a ellos también les vienen las ideas en la ducha, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Esto debe ser común, ¿eh? Estar frescos de toda la suerte, de haber dormido toda la noche, interiorizarlo para poder comprenderlo y luego cuando encaja, pues hay que creerlo ¿eh? Y porque al final son como lámpara que luce en el lugar oscuro y la última fase, después de que ya lo crees, pues te sirven para vigilar, te sirven para testimoniar porque el testimonio de Jesús era el espíritu de profecía, esto hay que contar y hay ya personas que después de estar estudiando y de haber visto muchos vídeos que aquí cuando os he saludado ya ha habido varios que me habéis dicho yo he visto todos sus vídeos y tal y digo estupendo, pues ahora viene todavía otra fase que es poneros a dar las charlas que yo estoy dando con los materiales que están por ahí porque porque hay muchos sitios donde dar charlas yo no llego a todos y ya hay personas que están dando mis charlas os contaré una anécdota que os gustará del otro día de hace menos de un mes en México pues una señora que por supuesto que conoce todos mis vídeos y que se ha bajado las diapositivas y que me pide más por si tengo en fin total que está dando charlas pues donde donde le llaman como yo y fue a dar una charla a dos horas de Ciudad de México a un pobrecillo pues humilde y entonces pues la charla pues era en la iglesia del pueblo entonces había pues estaba aquello bastante lleno y tuvieron que interrumpir porque como ellos dicen dice tenían un muertito tenían que hacer un funeral y también tenían un bautizo y entonces pues tuvieron pasaron el momento de la interrupción y entonces una de las personas que estaba escuchando se le acercó a esta otra mujer que estaba dando las charlas y le dice me ha dicho la virgen que usted me va a explicar esto porque es que me ha dicho la virgen que me va a llevar y yo le digo que no porque tengo una hija de cuatro años y no quiero que me lleve todavía pero me ha dicho la virgen que usted me lo va a explicar y entonces dice bueno bueno entonces le empieza a explicar las primicias y le dice mira no es que te vaya vayamos a irnos de aquí sino que lo que vamos es va a ser un tiempo breve para allí aprender unas cosas tener unos dones y luego ya enseguida se baja y entonces pues pues no no creas que vamos vamos a dejar a tu hija o se va a quedar tu hija sin que estemos dice bueno se dio cuenta que estaba hablando en plural y dice bueno debe ser tú serán las que te vayan y tal y dice no no dice la virgen que usted va a ir conmigo bueno pues podéis dar charlas animaros eh os ocurrirán cosas de ya cuando estos y ayudaréis de verdad no estar esperando de que yo me pueda multiplicar al infinito bastante que hasta ahora pues a esto va llegando ha llegado ya tres millones de visitas y etcétera dice no extingáis el espíritu ni despreciar las profecías sino examinad todas las cosas retenedlo bueno San Pablo ya sabía que el certificado hizo nueve mil de credibilidad de una aparición iba a tardar muchos años y dice hombre no estos chicos no pueden dejar de peregrinar a Fátima por culpa de que y dice examinad todas las cosas tenéis la libertad de examinar todas las cosas y quedaros con lo que os parezca correcto no hace falta esperar como muchos dicen yo hasta que no esté aprobado por la iglesia digo pues tú no has leído a San Pablo eh tú no has leído a San Pablo eso no es lo que dice San Pablo eso es lo que dice quien quiere que su rebaño esté a su servicio así de fuerte sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profecitarán vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones mi director espiritual gran experto en todas estas cosas hace ya como 20 años decía hoy en día hay un vidente en cada barrio pues yo hoy diría rememorándole y hoy en toda familia hay un hijo que sueña ya hemos llegado a esos niveles ¿verdad que sí? en cuanto rascáis un poco ¿a que sí? pues ya lo había predicho casualmente el profeta Joel vuestros ancianos soñarán vuestros jóvenes verán visiones hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cierre de la tierra o sea que no hay que como estemos esperando al certificado ISO 9000 mal mal porque es que eso lleva un proceso que es lento de por sí ¿verdad que sí?